La noche se presta Ella sale sola de París y nadie le contesta Vive su vida y no le importa nada, ya nada le afecta Escucha propuestas, pero solo de fiesta El reggaeton la calienta La nena tardía, siempre en la disco prendía Por lo visto no confía No hay ningún cabrón que venga con cuentos No hay ningún mal en ese sentimiento Porque ella se decidió que quiere ser Quiere ver, ella quiere saciar la sed Con un reggaeton de la mata, ella se desata Si no anda sola anda con tres o cuatro batas Garra patas que se pegan, yeah Pero a ninguno le llega Tan desesperado, esperando a ese huri Vos vacilando unos perrejos de luni Regretos clásicos sonando a lo alto Perreo de bueno, esto no es pa' no bastó Yeah, yo ni trato y se ve que quiere conmigo Pero se le nota en la cara que le gusta agresivo Yo me la vivo porque eso le gusta más Anda sin miedo porque nada le asusta ya Yeah, la nena tardía, siempre en la disco prendía Por lo visto no confía No hay ningún cabrón que venga con cuentos Ven y vamos a darle ese sentimiento La nena tardía, siempre en la disco prendía Por lo visto no confía No hay ningún cabrón que venga con cuentos Ven y vamos a darle ese sentimiento Porque ya se decidió que quiere hacer Ahora quiere besaquearse, cierra hacer La noche se presta Ella sale sola de París y nadie le contesta Vive su vida, no le importa nada Yo nada le afecta Escucha propuestas Pero solo de fiesta El red con la calienta Ya hay ama el nene Yeah, uno siete Indícame que Indícame que Yeah, 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 yeah Red con el futuro, man Yeah, 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 yeah